Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. 20 viviendas construidas por el gobierno de Pichincha en Tandapi fueron inauguradas por el prefecto Gustavo Baroja el sábado 3 de mayo. Este plan de vivienda denominado Tandapi tiene una inversión de 172 mil dólares, 110 mil de la comunidad, 12 mil de la junta parroquial y 50 mil del gobierno de Pichincha. Cada vivienda tiene una extensión de 57 metros, estructura de hormigón con posibilidad de construir un segundo piso, mampostería, pisos de cerámica, baño, ventanas de aluminio, puertas exteriores de madera y puerta principal metálica.